Eni, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la cuadra 3 del Girón Satélite en San Juan del Urigancho porque tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada precisamente en un segundo piso. Y es justamente en donde nos encontramos en este momento. Estos tres delincuentes llegaron hasta esta parte, palanquearon la puerta y lograron ingresar a este domicilio. Y vamos a mostrarles a continuación la modalidad con la que han efectuado este robo. Eli, detalle importante, la suma de todos los objetos robados ascienden a más de 50 mil soles. Y vamos a ver precisamente en estas cámaras de seguridad que han podido registrar justamente la modalidad que han efectuado. Vean ustedes, estos tres sujetos llegan a este domicilio, suben por las escaleras y como vemos, están vestidos de ropa deportiva. Todos usan gorros, zapatillas, pero lo más impactante es que además, para fingir precisamente que ellos venían quizás de jugar un partido de fútbol, es que uno de ellos tiene en la mano una pelota. Los delincuentes ingresaron por esta puerta, han palanqueado aquí, se ve acá las huellas del palanqueo. Han ingresado inicialmente hacia esa habitación, se han llevado la computadora, los audífonos, un dinero que acá tenía lo han dejado así, lo han abierto de los cajones, se han llevado el dinero en efectivo, más de mil soles se han llevado aquí. Y luego de esta habitación, pasan a mi habitación. Se han llevado todos los electrodomésticos, todos los efectos de valor, una televisión que estaba aquí, una barra de sonido, una consola, mi laptop. Acá es donde han sacado el dinero, acá han abierto sus cajones, han encontrado el dinero que yo tenía aquí guardado, se lo han llevado. A la habitación de mi madre, aquí es donde he ingresado, se puede ver acá cómo es que han roto la cerradura, lo han forcejeado, lo han roto. Acá también se puede observar la cerradura, lo han retirado, o sea, ellos habrían usado también herramientas. Habrían usado herramientas aquí, así es. Esta chapa, como se puede ver, lo han palanqueado todo y lo han destruido acá. Acá, en este cajón, lo encontramos abierto, acá mi mamá tenía sus ahorros de 20 mil soles, todo lo han encontrado, lo han sustraído. Igual, han estado buscando, todo lo hemos encontrado acá en el piso. Ahora, dime tú, ¿sospechas de alguna persona en especial? Más estoy sospechando de las personas que han trabajado aquí, en la construcción de uno de los pisos. No, porque las tres personas, las que han ingresado, sabían ya en qué habitaciones habían cosas de valor. La única habitación que no había nada, que estaba vacía, no ingresaron para nada. Claro, porque en los pisos posteriores hay más habitaciones, tú tienes a inquilinos, pero como lo detallas, curiosamente, a estos pisos posteriores no han ingresado. Solamente este segundo piso. Así es, solo este segundo piso y solo esas tres habitaciones. Claro, se ve incluso en las cámaras de seguridad, Eli, como estos sujetos llevan en bolsas, en paquetes, los productos tecnológicos, los objetos que encontraron precisamente al interior de esta vivienda y todo lo ingresan, pues, a una mototaxi. Y después de unos minutos regresa nuevamente la mototaxi para llevarse una segunda carga prácticamente de este botín que ellos logran retirar de este mueble. Así es, como mencionaba, dos mototaxi, se va una moto, vuelve a los que cinco minutos pasan, otra mototaxi y se llevan más cosas. No se encontraba nadie aquí y los ingresos también habían salido diez minutos antes y no había nadie en la casa. Así es. Bien, también nos han detallado, Eli, que en esta zona realmente la delincuencia ha sembrado bastante el terror, el pánico entre los vecinos. Así que esperamos que las autoridades y también la municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho pueda tomar acciones con respecto a esta problemática que está afectando a esta zona del distrito. Con esta información damos pase a esto. Muchas gracias.